Estamos empezando y todos los días estoy aprendiendo, escutando, viendo a los jugadores, hablando con ellos e intentando cortar cantos en la carrera. Pero también hay que decir la verdad porque este no es un equipo que empieza esta carrera de los el punto zero. Estamos empezando adelante. Entonces lo que estoy haciendo es afinar la orquestra en algunos puntos que es importante y despacio intentar mejorar a mis todos es solamente el nombre que damos para partidos de preparación porque siempre jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta. Entonces hay que hacerlo siempre con toda la ilusión y con muchas ganas y intentando hacer lo mejor porque solamente cuando haces lo mejor puedes encontrar lo que tienes que hacer en el próximo partido. Pero también hay que llamar la atención que Japón es un equipo que es una muy buena equipa en Asia. Los resultados y el sueño de cada entrenador es siempre un millón y al final la camiseta de Colombia tiene que estar en una millón de posiciones y siempre más alta.